Hola muy buenas fanáticos de los videojuegos, aquí estamos de vuelta con más contenido. Hoy sábado os vamos a enseñar el nuevo juego del director de Silent Hill. Slider Hit, lo nuevo del director de Silent Hill, muestra un vistazo de su gameplay. Keichiro Toyama trabaja en un juego de acción y terror, con su nuevo diario de desarrollo nos muestra un poco de su jugabilidad. Bueno pues esto es interesante, esto nos gusta a todos ver el nuevo trabajo del director de Silent Hill. Seguro que incluso va a causar a muchos más emoción que los actuales Silent Hill que están en camino. Y es que claro, siempre que una franquicia, una nueva IP sale por delante y aparece y nos la enseñan, pues nos trae ilusión. Así que vamos a verlo, Portal Vandal. Bokeh Game Studios, el nuevo estudio de Keichiro Toyama, director de Silent Hill, Siren y Gravity Rush. Anunció hace unos años Slider Hit. Poco sabemos del proyecto que no tiene ni fecha estimada ni sistemas confirmados, solo que será una aventura de acción con una dosis de terror. El último vídeo del equipo muestra una sesión de pruebas realizada a principios de año. Este diario de desarrollo nos permite ver un poco de gameplay en su estado pre-alpha, por lo que no vale mucho para hacerse una idea de los gráficos o ambientación, pero sí incluye escenas de combate cuerpo a cuerpo contra criaturas monstruosas y sangrientas. En cuanto a lo explícito del gore y body horror, parece que tiene más similitudes con Resident Evil que con Silent Hill o Siren. Ya en el primer tráiler de Slider Hit pudimos ver que se trata de un juego inquietante en el que los protagonistas tendrán que enfrentarse a un grotesco ser capaz de adoptar forma humana. Bueno, pues las imágenes que estaréis viendo en este preciso momento de fondo os estarán dejando claro el estilo de juego que puede ser este Slider Hit. La verdad es que apetece, apetece juegos de miedo, apetece juegos de terror, pero con un tanto diferente, con algo que cambie la cosa para que no sea lo mismo de siempre. Y este Slider Hit parece que por lo menos está entre el hack and slash, el juego de terror, más Resident Evil quizás, no lo sé. La verdad es que de momento con lo que podemos ver podemos juzgar bien poco. Colaborará con algunas personalidades. Toyama había convencido a varios famosos creadores japoneses para el desarrollo de este nuevo videojuego independiente. Y hace unos años se desveló la participación de Tatsuda Yoshikawa, director de personajes en sagas como Mega Man o Devil May Cry. Durante el tráiler de presentación de Slider Hit se ha confirmado que la banda sonora estará compuesta por Akira Yamaoka, responsable de la música de la saga Silent Hill incluyendo el próximo Silent Hill 2 remake, The Carnation, The Medium y varios proyectos de Grasshopper Manufacture. Y esto es todo amigos, esta es la noticia del portal Vandal. Vamos a reaccionar al video en directo también para complementar. Bokeh Game Studio. Ahí vemos un poco el icono. Bueno, ahí dice que el juego lo que van a mostrar es prácticamente en el comienzo, así que no nos volvamos locos. Que aún falta mucho. ¡Voca! 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 Bueno, las oficinas son bien sórdidas, ¿eh? Se ven ahí. Bueno, ahí parece que vemos algo, ahí parece que vemos algo. Pero las oficinas se ven bien sórdidas. Poco ánimo, poca alegría hay ahí en esa oficina. Están todos ahí con la mascarilla. Nos deja ver un poco cómo es el trabajo de esa gente, ¿no? Aquí podemos ver un poco el juego. Tiene que ser bien difícil el desarrollo de un videojuego, ¿eh? De estar ahí haciendo paso y paso. Gráfico, música, mecánicas, diseño de mapas. ¡Guau! Tiene un trabajo increíble. Son bien sobrecogedores, los asiáticos, ¿eh? Te habla un asiático al oído y te crees que te está amenazando. ¡Qué ignorante, ¿no? No saber el idioma trae eso, ¿eh? Te dice, uy, me está diciendo algo al oído que yo creo que me está amenazando, ¿eh? Ahí jugando con su mando de la 360, ¿eh? No te creas tú que esta gente van ahí a última moda, ¿eh? Bueno, ahí vemos una especie de barra, una especie de barra que indica una serie de cosas. Ruido, parece. Ha salido una boca ahí. Claro, tiene unas mecánicas diferentes. Ahí vemos la boca ahí como ¡ah! gritando. Y una barra de colores, rosa-azul. Boke Game Studios. Ahí vemos el combate. Ahí vemos el combate. El fondo directamente es... Un fondo de pruebas. Ahí vemos que tiene ahí una especie de sistema de cobertura también, o de protegerte. Puede que sea una mezcla de Dark Souls con juego de terror, algo así, bueno. Ya de por sí Dark Souls es un juego de terror, ¿no? Pero más orientado a lo que es menos medieval y más juego de terror, como Silent Hill y eso. No lo sé, estamos ahí dándole vueltas. De momento ellos muestran lo justo y necesario. Lo justo y necesario. Pero el vídeo está bien interesante. Ahí vemos un poco la ciudad. Ahí vemos un gato, que el gato parece que... Parece que tenga ahí una enfermedad. Bueno, un vídeo bien, bien extraño. Un vídeo bien, bien... No sé, para ellos seguro que es la mejor manera. Pero para nosotros nos parece bien extraño. Ah, no, no era un perro. O sea, no era un gato, era un perro. Era un perrete. Se ve algo del combate por ahí. Una escopeta. Pero gráficamente, obvio, es una alfa y ahí no hay texturas ni nada. Pero gráficamente... Bueno, dentro de lo alfa, alfa que es, tampoco tiene mala pinta, ¿eh? He visto juegos peores, ¿eh? Como el Gollum. Bueno, den. Bokeh Game Studio. Sliderhead. El próximo juego de miedo que se viene. Señores, espero que les haya gustado. Me dicen por los comentarios qué opinan de este juego, de este Sliderhead. Qué han opinado sobre el vídeo que hemos visto sobre esta presentación que seguro que les ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Feliz sábado. Vamos que nos vamos. Vamos.